La Asamblea quiere respuestas sobre este proyecto inmobiliario en Olón promovido por una empresa de Lavinia Balbonés y esposa del Presidente de la República. La supuesta afectación a una zona natural protegida impulsa el llamado a comparecer esta tarde a la Ministra del Ambiente y a otros secretarios de Estado. Patricio Díaz lo informa. Los ojos de la Asamblea están puestos en la Ministra de Ambiente. Los legisladores quieren respuestas sobre la afectación al manglar en Olón por un proyecto inmobiliario promovido por una empresa cuya principal accionista es la primera dama, Lavinia Balbonési. Por eso la Ministra fue convocada esta tarde a la Comisión de Gobiernos Autónomos, junto a los ministros de Obras Públicas, Interior, Turismo y Defensa. El pedido lo hizo el Correísmo. El gobierno nacional ha hecho mutis todo el tiempo, sin darle la cara al país. Hoy en la Asamblea Nacional estamos exigiendo que se den respuestas a los comuneros, las comuneras. El resto de bancadas ven más bien la necesidad de que la Ministra de Ambiente comparezca ante el Pleno. Y aprobaron un cambio del orden del día en ese sentido. No se puede coartar el derecho de ningún ciudadano ni ninguna persona jurídica a llevar adelante un desarrollo de cualquier naturaleza. Este desarrollo sí tiene que estar sujeto al cumplimiento de los procedimientos y los requisitos. Y precisamente cualquier comparecencia tiene que estar encaminada en ese sentido. No escandalizar, sino a certeza. En el oficialismo son cautos. Dicen que el tema tiene que investigarse. Pero proponen que lo haga la Comisión de Biodiversidad, presidida por un legislador cercano a ADN. Adrián Castro dice que el Ministerio de Ambiente le respondió preguntas sobre la situación en Olón. Y que el proyecto se inició antes de que Daniel Novoa asuma la presidencia. Se certifica que no es área protegida. El proyecto intersecta con el bosque de vegetación natural Esterillo Olóncito, el cual no pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Construye y el correísmo, sin embargo, no pocas veces coinciden en que al ser una dependencia del Ministerio de Ambiente, la que otorgó el registro ambiental para el proyecto, esto puede implicar responsabilidad política para la ministra. Que respondan al país por qué utilizan su poder y su influencia en el Estado ecuatoriano para beneficiar un negocio particular. Punto. Eso es lo que queremos saber. La comparecencia de los ministros a la Comisión Legislativa está prevista para las seis de la tarde de este miércoles. ¡Gracias!